Desde luego, el proyecto de 2015 no los hace mínimos. Le respondo, evidentemente, sacarlo de todos los núcleos posibles, como dicen ustedes en su transacción, es como decir, vamos a tener unos municipios de primera y otros de segunda. Y eso no es admisible en este país, no es admisible. Porque dice el señor Zorrilla, ¿son víctimas los de Santurce? No, la gente de Santurce no va a ser víctima, va a ser la gente de Basauri. ¿Le parece a usted aceptable, como exalcalde de un municipio, que en Basauri tengan un problema porque se lo hayan quitado a Santurce? No, habrá que dar una solución global. Y eso es lo que no se plantea hasta ahora, porque se plantea una primera fase con unos plazos y una financiación determinada y una segunda fase indeterminada y en el aire. Evidentemente, a eso hay que darle una solución. Pero claro, es que ustedes dicen, esto lo ha dicho el señor Andueza, acuerdo fruto del diálogo, la negociación y el consenso. ¿Con quién? Si ha sido entre una consejera y un ministro. Evidentemente, entre ellos ha habido un consenso. ¿Dónde ha habido un consenso con toda la ciudadanía? ¿Dónde ha habido un consenso con los municipios afectados? Fíjense, el Ayuntamiento de Baracaldo. Moción aprobada el 25 de mayo. El Ayuntamiento de Baracaldo insta al Departamento de Desarrollo Económico, con los votos favorables del PNU y del PSE, a que antes de presentar cualquier nueva solución o alternativa parcial o definitiva, lo comuniquen y lo consensúe con los ayuntamientos y abran espacios de participación directa a las plataformas y asociaciones vecinales y ecologistas. O sea, el Ayuntamiento de Baracaldo le está pidiendo al Departamento de Desarrollo Económico que se ponga de acuerdo con las asociaciones ecologistas. ¿Dónde estamos? Entonces, aquí lo que hay es una falta de información tremenda. Cuando pedimos en la moción el estudio de viabilidad económica es porque evidentemente lo está demandando la ciudadanía. Yo coincido en que evidentemente estos son unos costes altos. También es cierto que ahora mismo se transportan el 4% de las mercancías por carretera, pero de la Unión Europea nos viene una exigencia hacia el 40%, que es lo que se transporta en Alemania. Y entonces tendrá que decir la señora Ugarte, a la gente de la margen izquierda, qué pasa cuando multiplicamos por 10 el número de mercancías que pasan ahora mismo por el centro de Santurce, Sestao, Baracaldo o La Beaga, etc. Porque la cuestión no es lo que tenemos ahora, sino lo que vamos a tener en el futuro. Y evidentemente como idea es oportuna la variante surferroviaria. Otra cosa es que el proyecto actual no lo sea. Y entonces la postura sensata políticamente es la de intentar darle soluciones a la gente que ahora mismo se le está planteando un problema. Porque evidentemente, nuestro grupo, y respondo a su segunda pregunta, señor de Amoreña, no está a favor del tren de alta velocidad, de este proyecto de tren de alta velocidad. Pero a diferencia de lo que dice la señora Ugarte, de que no se va a construir, por desgracia, nosotros creemos que sí se va a construir, porque se está haciendo de ello un objetivo político irrenunciable, cuando es un tremendo error. Y lo que va a suceder es que vamos a tener túneles que en Guipuzco van a servir para plantar champiñones o para hacer bodegas de chacolí, nada más. Pero en Vizcaya puede haber un túnel que nos pueda servir para ahorrarnos los 200 millones que ahora mismo podrá costar la segunda fase de la variante surferroviaria, porque lo que hay que hacer es racionalizar las infraestructuras. Y bueno, pues el señor Andúez ha dicho, aporten soluciones, bueno, sean proactivos. Usted se ha leído la moción, usted se ha leído la moción. A mí y a nuestro grupo no nos importa que no haya acuerdo con el Gobierno, no nos importa. El debate evidentemente sí coincide con la señora Ugarte, se está dando en términos políticos. Pero no nos falta valentía política. Valentía política es ir a donde la gente, a la que se le está planteando una espada de Damocles, ir a donde la gente grossiza y decirle con humildad, no tenemos la fuerza política para oponernos a este rodillo, a este rodillo, no tenemos la fuerza política suficiente y por lo tanto lo que tenemos que hacer es plantear soluciones para que al menos, al menos, no sufran ustedes las consecuencias que les vienen de este rodillo, que como se ha comprobado no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo. Y no por falta de proactividad de la oposición. Eso es valentía política. Para nosotros también hubiera sido más sencillo decir no a la variante subferroviaria, pero la postura sensata es darle soluciones a la gente y nuestro grupo siempre va a estar más con la gente que con otras cuestiones de alta política. Gracias.